Televisa presenta El que ahora sea el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más legado y no más azul Por puro amor Solo estoy yo Nada me hace falta Solo una mirada Y que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Alex, mi amor, ¿no vienes a darme un abrazo? Maripaz Aquí estás Agarras tus piches y en este mismo instante te largas de mi casa Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? La loca es ella Que anoche se estaba besuqueando Con Camilo y las caballerizas ¡Y no trates de mentir! ¡Porque te vieron! Pero es que fue él el que me besó la fuerza Conozco tus hermanos Y tampoco no disculpo a él Pero tú te vas ahora mismo Pero no tengo dinero para irme a otro lado Me acabo de comprar un coche nuevo ¡A mí no me importa! Mamá, mamá, aquí está el señor Anthony Perdóneme, Tony Perdóneme No, no te preocupes Es que estoy tan enojada, tan indignada ¡No! Mamá, mamá, no le creas Fue él, te lo prometo, fue él, mamá Vente, vámonos, vámonos Abuelo ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos Tony, disculpe Pero se me vino la sangre a la cabeza ¡No puedo entender tanta maldad! No se preocupe, Carlos Hasta luego, Lucía Hasta luego Perdona, mi hija Pero cuando Cleto me lo contó No pude aguantarme Está bien, abuelo No te preocupes Yo tampoco le puedo reclamar nada a Camilo Porque Pues el otro día que me encontré a Iván Pues me besó, abuelo Y yo le respondí ¡Lucía, Lucía! Perdón, ya lo sé ¿Qué vas a hacer ahora? No, no sé, abuelo No sé Mamá, te juro que te estoy diciendo la verdad Yo estaba afuera tomándome un refresco Llegó Camilo Y estaba muy deprimido Claro, seguramente porque Lucía se fue a otra recámara Hablamos un poco y de repente me agarró la fuerza y me besó ¿Y por qué no lo rechazaste? ¿Por qué no le diste una cachetada? Mamá ¿Cómo empujas a un hombre de ese tamaño? ¿Quién le fue a mi abuela con el chisme? No sé, Gloria o Cleto Pues hay que corrernos porque no dijeron la verdad Y yo en este momento no me puedo ir Ya te dije que gasté todo en el coche ¿A dónde me voy? Mira, Maripas No sé si me estás diciendo la verdad o no Porque te conozco Y ya sé la fichita que eres Mira, está bien, si quieres me voy Pero no ahorita, sino dentro de un mes Cuando reciba mi próxima mensualidad Bueno, voy a ver qué puedo hacer con tu abuela Mamá Mamá, yo soy tu hija Si me corren ¿Qué va a hacer de mí, mamá? No quiero que Iván se entere De lo que pasó en el rancho del Socorro ¿De acuerdo, Benito? Claro que no, mister ¿Por qué no, abuela? Pues, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Benito Dile a Chole que nos sirva la comida, por favor Ya es, mister Ándale ¿Y es malo que mi mamá se haya besado con Camilo? Bueno, mira, Camilo es un hombre casado Y no debe besar a una mujer que es que no sea su esposa ¿Por qué? Pues, porque A ver, Benito Te voy a explicar Vean Yo ¿Y tú qué es ahí? Pues, esperando que le explique Esperando que le explique Ve a decir a Chole que nos sirve la comida, dale Ah, mister Anthony Mister Anthony Bueno, mira Hombre, ni te imaginas lo que pasó Se armó un pancho de aquellos Doña Carlota se le ha hecho una fiera Que corre a la señora Maripaz ¿Qué por qué alguien la cachó aquí besándose con el señor Camilo? ¿A poco? Ay, no, no ¿Habrá sido puro cuento? Pues, no sé Pero como que la señora Maripaz es media coqueta, ¿no? ¿Coqueta? Ay, favor ¿Qué le haces? Si es una piruja Bueno, pero tu hermano no se portó muy bien que digamos, ¿eh? Oye, teniendo como mujer A una mujer tan hermosa como la señora Lucía Y luego con esa niña tan preciosa Pues sí Entonces, ¿Maripaz se va a ir de la casa? Bueno, mamá A lo mejor te lo contaron mal ¿Conociendo a tu hija? No creo ¿Quién te lo dijo? Quiero saber quién fue No te lo voy a decir Porque no quiero que le agarres tigre a los empleados del rancho Mamá, está bien Supongamos que Maripaz se le aventó ¿O qué fue él? El punto es que no podemos echarla de la casa Mamá no tiene dinero para buscar un departamento Tenemos que esperar un poco hasta que le pasen su próxima mensualidad Mamá, es mi hija, es tu nieta Ni me lo recuerdes Entiendo que estés molesta ¿Molesta? Estoy que me lleva el tren Me muero de coraje Maripaz me va a matar del coraje un día de estos Yo sé, yo sé Pero si ella es así es porque yo me equivoqué educándola Y ahora no quiero cargar con otra culpa sobre mi conciencia Porque si algo llega a pasarle Por dejarla a su suerte Yo no me lo voy a perdonar ¿Qué le va a pasar? Está bien Dile que tiene un mes para irse Gracias, mamá ¿Qué gracias? ¿Qué nada? ¿Qué nada? En ese tiempo la quiero lejos de Lucía y de Camilo Que ni se deshacerte un mes ni un día más ¿Me oyes? Sí, mamá ¿Pero entonces si hablaste con todos? Con la gran mayoría ¿Y? Pues no fue fácil convencerlos La verdad están muy molestos Todos piensan que usted les quiso ver la cara Y no hay manera de hacerlos cambiar de opinión Pero les explicaste los errores del secretario y de la aseguradora, ¿no? Claro Pero no me creyeron ni media palabra ¿Entonces qué? ¿Me van a echar? ¿Van a apoyar a Camilo? Sabe Pero aunque así fuera mi hermano No quiere el cargo Le saca el cobarde Mi hermano no es ningún cobarde Pero en este momento tiene otros asuntos que atender Bueno, es mejor para mí Hablando de otra cosa Quiero avisarle que me voy a ir unos días la próxima semana ¿Tus vacaciones? Como quiera tomarlo Tengo que ir a México para ver qué pasa Con la solicitud que hicimos para recibir una córnea para Carolina Ah, con la invidente Bueno, ¿cuántos días te vas a tomar? Me voy el lunes y regreso el miércoles Pero te voy a descontar los tres días de tu sueldo, ¿eh? Mañana es la asamblea ¿Estás seguro que tu hermano no le quiere entrar? ¿Seguro, seguro? No Tu abuela te perdonó Bueno, no es que te haya perdonado Pero sí está dispuesta a darte un mes Para que te vayas Hasta que recibas tu próxima mensualidad Pero mamá, si yo no tengo la culpa Fue Camilo el primero que me besó A mí no me importa quién fue el primero Y quién tiene la culpa La condición es que te mantengas lejos de Camilo ¿Está claro? Y ahora prepárate para el escándalo Porque la loca de tu abuela Soltó todo el rollo frente al señor Anthony ¿Y tú crees que él no se lo va a decir a Iván? Júralo Mañana vamos a tener aquí a sus abogados Para promover el divorcio de Lucía con Camilo Ah, bueno, pues que se divorcien y ya Mira, Maripaz Escúchame muy bien Tú ya nos has hundido bastante en el lodo Primero con tu embarazo Luego divorciándote de David Y por último casándote con Iván Y terminando divorciada de él por infiel Ya te dije que fue una trampa de Iván Pues no te creo Y conste que no conté lo de tu reputación Bueno, hasta mataste a una mujer por manejar borracha Y cada vez que veo al tal Antolín Que por cierto, ahora trabaja en la asociación Tiene el descaro de saludarme con una sonrisita Yo solo tiemblo de pensar que me pueda pedir dinero A cambio de su silencio ¿Cómo crees? Antolín es amigo, mamá Ese tipo no es amigo de nadie, Maripaz Maripaz, ¿qué más quieres? ¿Arruinarnos por completo? Mamá, te aseguro No me asegures nada Porque no te voy a creer Y si tantas ganas tienes de un hombre Busca a Iván ¿No que cada noche se acostaba contigo? Así que si tanto poder tienes sobre él Reconquístalo y regresa con él A ver si rescatas un poco tu dignidad Que por cierto, está por los suelos Así como si fuera tan fácil, ¿no? Además tú tampoco eres tan digna Bastarda Yo no le voy a decir ni una sola palabra De lo que pasó a Camilo ¿Con qué cara le reclamo si besó a Maripaz Cuando yo hice lo mismo con Iván? Pero mi amor Tampoco pueden vivir así Tú enamorada de otro Y él desesperado por no tenerte ¿Qué te puedo decir, abue? Tal vez soy una cobarde Por una parte Camilo me adora Y por otra Divorciarme así antes del año de casada Pues te diste cuenta de que no funcionó y ya ¿Qué tiene de malo? Además, ¿qué te importa lo que vaya a decir la gente? Alex, la niña y tú Se pueden ir con Iván a vivir a los Estados Unidos Camilo estuvo conmigo cuando supo lo de la niña Aceptó casarse conmigo más que nada por ella Yo no puedo pagarle de esta manera Bueno, en cierta medida Camilo también se aprovechó de la situación Porque él siempre estuvo enamorado de ti Por lo que sea, abue Ellos nos llevábamos muy bien El que vino a descomponer todo fue Iván con su regreso Por lo que sea Hija Hay amores que duran toda la vida Y suponiendo que nunca hubiera regresado Y te hubieras esforzado por olvidarlo Perlita te lo iba a recordar siempre Claro Te hubieras resignado a mantener un matrimonio normal con Camilo Pero ¿y el deseo? ¿Y las añoranzas? Además Eres demasiado joven para renunciar a la vida plena Y satisfactoria a la que tiene derecho cualquier mujer Hola, papá Hola, hijo ¿Te acuerdas que te dije que me gustaría Que no solo te entretuvieras con tus juegos de computadora Sino que empezaras a leer? Sí ¿Qué te pasa? Nada ¿Cómo que nada? Bueno, pues fui a ver a Lucía Y no me gustó nada Papá, ¿qué le pasa a Alex? Me dijo que fue a ver a Lucía y no le gustó nada ¿Lo trató mal? No, 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 no lo trató mal Al contrario Lo que pasa es que Maripaz está viviendo en el rancho ¿Y qué? ¿Papá le hizo alguna grosería? Ya sabes cómo se pone cuando la ve Bueno, eso es algo que tiene que superar No puede vivir teniéndole miedo a su propia madre Es lo que yo digo Papá, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada ¿Pasó algo más? No Nada más ¿No quieres ver los libros que te compré? Sí, ¿quieres? Mira Este es de piratas Como me dijiste que te gustaban esas historias, te lo traje Y este es de ciencia ficción Sobre el espacio Los robots ¿Qué tienes, Alex? Mi abuelo me dijo que no te contara Bueno Si no quieres no me cuentes Cuando fui a la casa de Lucía Me encontré con mi mamá Sí Tu abuelo ya me lo contó ¿Y también te dijo que Camilo se estuvo besando con mi mamá? Buenas tardes, doña Carlota ¿Está duro el calor, que no? Sí ¿Y Lucía? En su cuarto Ah ¿Vas a ir a verla? Sí Para saludarla, a ver si necesita algo ¿Por qué? Lo que yo me pregunto, Camilo Es ¿Cómo vas a poder verla a los ojos? Después de haber besado a Maripaz anoche Doña Carlota, yo No, no No te estoy pidiendo ninguna explicación Por hecho, hecho está Solo debiste tener más cuidado para que nadie los viera Dijo Porque esas noticias Corren como pólvora ¿Lucía se enteró? Sí Tu mujer ya lo sabe Ahora sí Búscate una buena explicación para ella Pero te dijo el profesor cuando va a hacer el examen profesional Ay, no me digas Es que no he podido estudiar Perlita me quita mucho tiempo Bueno Me voy a apurar Adiós Vine a ver si no se te ofrecía nada No, gracias Estoy un poco atrasada Porque mi examen profesional va a ser en 15 días Estoy seguro que lo vas a pasar muy bien Eso espero Lucía, ¿te puedo interrumpir un momento? Camilo Quiero explicarte lo que pasó anoche Lo de Maripaz No me interesa Yo sé que estás enojada, Lucía Y con toda la razón Fue un impulso Pero no significó nada Te lo juro Está bien Te juro Te juro que no va a volver a pasar Escúchame, Camilo Esto no está funcionando Digo, nuestro matrimonio ¿Qué quieres decir? Que te vas a querer divorciar solo por una tontería Es que no se trata de que Maripaz te haya besado O que tú le hayas besado a ella Cuando nos casamos Yo te dije que no estaba enamorada de él Ya sé Pero también me dijiste que me querías mucho Y es cierto Yo pensaba que con el tiempo me iba a enamorar Pero... No sucedió ¿Y por qué? Porque volvió Iván y te alborotó las hormonas Tampoco tienes que ser grosero Y no estábamos hablando de Iván No hace falta hablar de él Lo tienes todo el día mentido aquí en el pensamiento Si eso es lo que quieres Entonces, ¿para qué? ¿Quieres estar con una mujer que todo el tiempo está pensando en otro? Porque te quiero Y estoy harto de que pienses en Iván No te acuerdas de mí, soy Camila Tienes a ver mi cocina, amor Hola, ma Hola, mija Y Lichita En su cuarto, jugando ¿Cómo te voy? Más o menos Esa casa es todo un circo ¿Por qué? Porque cuando no pasa una cosa, pasa otra Pero hoy, las alzadas de la escuriel La armaron en grande Pues, ¿qué pasó? Hola, familia ¿Cómo les va? Hola, mamita ¡Mamá! ¡Antolín! ¡Mamá! ¿Me invitas a cenar? Ah, ya sabes que esta es tu casa ¡Ay! Antolín, ni te imaginas lo que pasó hoy en el rancho de la escuriel ¿Qué? Camilo se agarró a besos con la maripaz esa ¿Qué? Eso no te lo puedo creer Pues, créelo, ma La cosa se puso color de hormiga Porque alguien los vio Y le fue con el chisme a doña Carlota Me dijeron que la doña Corrió de la casa a su nieto ¡Ay! Dios, es que Qué tonto es Camilo De veras Si todo el mundo sabe que maripaz es más fácil que la tabla del uno A mí también se me aventó Pero Yo no soy tan estúpido Ay, hijo Habla con tu hermano Aconsejalo Mamá, Camilo ya está bastante grandecito como para que uno le diga qué hacer Además, ahorita no está pensando con la cabeza Imagínate, los agricultores de la asociación están dispuestos a votar por él para presidente Y él no quiere ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser? Porque es un collón No, no, no es eso Es que el pobrecito está abrumado por todo lo que le está pasando en su matrimonio La llegada de Iván Solamente vino a descomponer las cosas Pero si se avienta y lo nombra presidente Lucía lo va a ver con otros ojos A las mujeres de esa clase les gustan los hombres exitosos No, pues, eso sí Lucía no es ni presumida ni ambiciosa ¿A poco, Carolina, sí? Porque entonces, pues, jamás se hubiera fijado en ti Ay, ¿yo no valgo nada o qué? No, Antonín A lo mejor tú vas a pensar que yo soy cursi, que soy anticuada Pero el amor, hijo El verdadero amor No tiene nada que ver con las clases sociales y la posición Quiero avisarte que el fin de semana voy a ir a ver a mi mamá ¿Tú sola? Sí, David tiene mucho trabajo Y Saúl, pues, con eso de la pierna no está como para ir A ver, siéntate, hija Mira Trata de convencer a tu mamá para que regrese Lo que ella hizo es un berrinche Al rato se le va a pasar Y se va a arrepentir de llevar las cosas tan lejos No quieres que pida el divorcio, ¿verdad? ¿Pero cómo voy a querer eso? Aunque no parezca Tu madre A veces me hace falta Y hasta la necesito Para algunas cosas Y en el fondo sé que ella me necesita a mí Además La gente está hablando Quiero que todo vuelva a la normalidad Bueno, papá, yo le voy a decir lo que piensas Pero no te aseguro nada Después de todo será lo que ella decida No me has entendido, ¿verdad? Tienes que convencerla Tú puedes Ella te hace caso Hazle ver que en ningún otro lado va a estar mejor que aquí En su casa Sí, tú lo dices Ahora vamos a ver qué es lo que ella opina Ándale, ya vete Sí Buenas noches, Anthony Espero no llamar en un momento inoportuno No, no, no Dígame usted Solo quería avisarles a usted y a su hijo Que mañana a las 10 en la asamblea Sí, en la asociación Me gustaría que estuvieran presentes Sí, sí, sí Yo sí voy Pero no creo que Iván pueda Pues qué lástima Sería bueno que lo acompañara mi hijo David ¿Para qué? Él no es agricultor Pero es el encargado de su empresa Y debe estar al tanto de todo lo que pasa con sus proveedores Está bien, le voy a decir Pero no sé si esté ocupado, ¿eh? Pues ojalá pueda contar con su presencia Está bien Buenas noches Hola, papá Hola, Iván Acabe de hablar, Mondragón Nos invita mañana a una reunión en la asociación No, no, yo no voy Ya, me lo imaginé Estoy muy cansado Anduvimos viendo los costos de transporte Y a David se le ocurrió una idea que podría ser buena ¿Qué idea? Que los agricultores de Álamos se encargan de transportar los productos de las otras ciudades a la empacadora Ellos nos cobrarían mucho menos que la compañía de transporte Y sacarían una ganancia para reponerse un poco del desastre ¿Cómo ves? Suena bien ¿Por qué no me dijiste que Camilo se metió con Maripaz? Mira, Iván, antes que nada No sé si esté metido con ella o solo sea un desliz ¿Quién te lo dijo? Alex ¿Se le salió? ¿Tú crees que Lucía lo sepa? Sí, sí lo sabe Lucía estaba presente cuando Carlota lo gritó ¿Y cómo la viste, papá? ¿Cómo reaccionó? Cuando sobria, controlada Iván, a ver, ¿tú crees que Camilo tenga una relación con Maripaz? No lo creo, aunque él ha cambiado mucho Por celos ¿Piensas que sería bueno hacer lo que hiciste con Maripaz? ¿Ponerle un investigador? No, hijo, Los Ángeles es una relación muy grande y llena de gente Cualquiera se pierde en la multitud aquí, por favor, hombre Maripaz vive en el rancho Cualquier investigador que pongas va a estar a campo abierta En el supuesto de que hubiera algo entre ellos, se darían cuenta No quitas el dedo del renglón, ¿verdad? No, papá Ni lo voy a quitar A ver, a ver, ven Lucía viene de una familia tradicional Se parece a su abuela, a su madre Y entre la gente conservadora, los trapos sucios se lavan en casa No es como Maripaz Que le vale gorro lo que pienses de ella Yo dudo mucho que Lucía se enfrente al escándalo de un divorcio Entonces va a ser infeliz toda su vida Porque ella me quiere a mí Mira, la única posibilidad de que ella no sea infeliz toda su vida Es que tú desaparezcas No, papá No me voy a ir sin siquiera haber hecho la lucha Lucía es la mujer de mi vida Pues te deseo suerte Aunque yo, la verdad, no apostaría nada a tu favor No, papá No, papá No, papá No, papá